Yo soy sonero Y no lo niego Te canto al trabajo y al amor Te canto al trabajador Que hace posible mi canto Que hoy es libre sin quebrantos Lleno de dicha y amor Sonero soy, ya lo ves No lo niego De la tierra de Curí, ven y moré Compearse el violón, su tres Al mundo entero Demostro que nuestro sol Cubano es Sonero soy, ya lo ves No lo niego De la tierra de Curí, ven y moré Compearse el violón, su tres Al mundo entero Demostro que nuestro sol Cubano es Dame esa mano, mi hermano Y canta conmigo este son de alegría Son que es de la patria mía Son del Guajiro Cubano Es de la patria mía ¡Gracias! 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 Y llegó el 3, Fernando de Guar. ¡Gracias! 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 ¡Voy con profunda emoción! ¡Te canta el secreto Santiago, pues tú eres nuestro maestro, maestro de los obreros. Y no te miento cuando te llame, Mi sentimiento